Bueno, vamos ahora al tema en profundidad que hemos estado hablando en las últimas semanas de temas un poquito técnicos y varios elementos parecidos y hoy simplemente que voy a hablar de algo relativamente nuevo que hay en el mercado y que te puede ayudar, te puede ayudar a mejorar tus conexiones en internet y es lo que se llama como el Wi-Fi Mesh o el Wi-Fi en Maya. Igual ahí pues vamos a tener los links en las notas del capítulo. Y bueno, están sucediendo varias cosas en el mundo de esta tecnología tan increíble llamada Wi-Fi. De entrada estamos cambiando, bueno, los técnicos estamos cambiando la nomenclatura que antes cuando hablamos de Wi-Fi hablábamos de cosas como 802.11, ABC y similares y ahora se está pasando una nomenclatura que es de Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6 en teoría para facilitar las cosas. Aunque ya vimos unos avances de esta nomenclatura que nuevamente están utilizando letras adicionales. Eso lo vamos a explicar en otro programa de Gerentes 360. Pero bueno, el tema del Wi-Fi Mesh que de pronto ya lo tienes o ya lo conoces simplemente es como una tecnología parecida a lo que sucede en los celulares que pronto tú vas en tu vehículo hablando por el celular y si esa carretera por donde vas tiene buena cobertura, la llamada no se cae. Digamos que de alguna manera tu celular inteligentemente salta de una antena a otra. Antenas de tu proveedor de telefonía celular. Eso hasta hace poco era imposible en el tema de Wi-Fi y esa es una de las razones por las cuales, bueno, cuando tú tenías Wi-Fi en tu hogar, en tu oficina, las conexiones se caían. Lo que se busca con el Wi-Fi es tener como varias basecitas y que automáticamente salte y no se desconecte, que para ti como usuario sea transparente porque simplemente hizo un salto de una antena a otra. Antes la solución más sencilla era lo que llamaban los repetidores. Lo que pasa es que los repetidores no son mesh porque son independientes. Todo lo que le tocaba hacer al celular o lo que te tocaba hacer a ti manualmente como usuario era cambiar de una red a otra y bueno, si estás en una llamada, si estás viendo un video, de pronto se te desconectaba. La teoría del mesh es que frente al celular es como si fueran el mismo router. Todo va como a la misma conexión. Lo que pasa es que la antena está distribuida en muchos lugares. Hay varios que están diciendo que son muy buenos. Yo hasta ahora no he probado muchos. He probado uno de mi proveedor de internet que no me gustó. Me pareció bastante malo. De hecho, varios de los proveedores de internet los están ofreciendo en Comodato o algo similar. Y hay uno en particular que recomiendan mucho y te voy a dejar el link en las notas que es el de Google. Se llama el Nest Wi-Fi. Dicen que es muy bueno, que salta muy rápido. Y otro que también recomiendan mucho es el de Amazon. Amazon compró una empresa que se llama Eero. Doble E-E-R-E-O. También te dejo el link por si te interesa el tema. Si estás teniendo problemas de conexión, Wi-Fi, no solo por la pandemia, sino en general, te invito a que analices este tipo de equipos. Ahora, este tipo de tecnología te van a funcionar mejor en equipos más recientes. Computadores, tablets más recientes que están diseñados como para ese salto. Puede que si tu equipo es un poquito antiguo no funcione muy bien. Pero bueno, ese es como el futuro de esto. Qué bueno que lo puedas investigar y analizar.